A principios de febrero, la actriz Esmeralda Pimentel confirmó su noviazgo con el artista mexicano Osvaldo Benavides. En entrevista con Mezcal TV, la guapa Oji Verde reveló lo que más lo enamoró de él. «Tiene todo, además lo admiro mucho como actor, es un gran compañero de escena, está guapísimo, es talentosísimo, carismático, tiene todo», dijo. Los caminos de Esmeralda y Osvaldo, quien es 10 años mayor que la actriz, se cruzaron el año pasado cuando trabajaron juntos como pareja protagónica en la serie La Bella y las Bestias, Univisión. Además de conocer a su actual pareja, la actriz de raíces mexicanas y dominicanas también se convirtió en toda una experta en artes marciales. «Todos los días me tenían que cubrir moretones con maquillaje, estuvo bastante fuerte, fue muchísima disciplina», aseguró. «Tuve un entrenamiento previo al inicio de grabaciones con mi sensei, y fuimos descubriendo el estilo propio de «mi personaje», Isabela León». Suscríbete a nuestro boletín «La serie», que actualmente compite con la novela «Sin senos y hay paraíso», Telemundo, dejó un buen sabor de boca al televidente durante la transmisión de su primer capítulo en los Estados Unidos. La actuación de Esmeralda como Isabela también recibió buenos comentarios en las redes sociales «Me dejaron sin palabras, Esmeralda se lució y eso que aún no comienza la venganza, va con todo», comentó un televidente.